Subtitulado por Jnkoil Un Roblox Listo, no eligió plaste, bror Pasó uno para TF-A, eh Cuidado, loco, teniam uno ahí, lo estoy haciendo ahí Guarda Guarda de Cannons y se arrullará, te digas, bolu No, mira ¿Dónde está? Hay dos en A, bolu Dos en A y uno en Marihuana No, no. No, no. Plantame, plantame. Bueno. Estas, ¿no? Guarda arriba, eh. Arriba, arriba. No, tipo. Y está ahí, está ahí, está ahí. Quedan dos. Y el otro creo que también. Marihuana. Pide, hombre. ¿Quién? ¿Loco? Listo. Buena. Queda uno, creo. Sí. Está arriba. Tiene que bajar por acá. Ahí, bien. ¿Cómo carrea este loco? Un pin y todo, eh. Te amo. Te amo, loco. Queda uno. . Dejar el objetivo. Granada. Bomb acquired. El pelo. Fuera. Buena. Viola, Tito. Arriba, arriba. Peluquería eso, que mierda. Baje, baraje, baraje. ¿El baño? No, abajo, bro, me silla, me está. Saca el largo de B. Ahí. Y arriba, está arriba, está arriba. Está arriba. No tengo nata, bro. No me está ahí, eh. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Fuera, Tito. Fuera, Tito. Tito bendito. Déjenme algo, este. No importa hace cuánto va a hacer, es importante, mentira. No tengo nada. Otra vez lo mache, es un boludo, no me dice perismo a llevar. Hay uno arriba del caja de agua. Largo de B, no escucho eso. Están en el largo de B. Me devuelvo, voy por A. Tengo la bomba yo. No me voy a estar haciendo para A. ¿Alguien está yendo a A? Joder, medio. Se han canto a dosis. Dale. Uy, te maté con una granada de luz, no te creo. Pregate la red, chay. UAV recon, stand in line. Repeat, UAV online. Stand in line. Ahí viene por atrás. Ahí lo vieron. Arriba. Medio, me parece. Tiro granada. No, ¿qué hice? No, no. Buena. Voy. Sí. Buena. Bien ahí. Tengo que arreglar ese flema, ole. Se piso el equipo, loco. Guardala, no te saca desde el cofre, ole. Sí, no vayan por ahí si no tienen pasión. Mira. No vayan por medio. No me toque. No me toque. No me toque. No me toque. Guardala granada. Panera, me quedé. Repetido. No sé qué. Muño, muño, muño. No, no, no. No. No, no, no. No. Está en casa marihuana. No. No, no. No, no. No, no. No. Venga izquierda, loco. En marihuana hay una. O sea ahí. Bajo de marihuana. Uy, me está enlasqueando. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, loco. No. 놓ita luego de todo, bla. Marinescución del Está ahí abajo. Venían cuatro. Por ahí Tito, derecho. Andá para el target. Granate, ¿no era nada? Está plantando. Ahí está. Bueno, igual. Mira esa que la hace bien. DBL. Uno está en el spam de ellos. Falta uno que está en el spam. ¿Me mataste? No, maté uno que estaba en otro lado. El que me faltó estaba en spam. Y uno en plaza. Ah, hay una a tu derecha. Ay, no lo vi. Está atrás de la larga de B. Hay uno. Atrás de la lavadora, ahí en el pasto. El pasto es alto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí lo maté. Si vas por atrás, ahí Erika los pones. No, para el lado. Anda para la izquierda, para el lado. Creo que estoy campeando ahí, para el medio. Él sabe, sabe, sabe. No me diga. Quedan dos. Queda Koke y Force. No, no, no. No te asomo. 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 Para el siguiente. Hardcore. Seleccion y destruye. Defendere el objetivo. Uno está en marihuana. No, no, hay una en largo D, boludo. Está yendo frema. ¿Qué es lo en largo D, eh? Queda uno en largo D. Ah, pará, me parece que escuché uno acá, boludo. Buena, loco, buen. Con tacos, está este, boludo. Hardcore, search and destroy. Granada, destroy the objective. Te doli, boludo, el más delicado. ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? Ahí te lo aumentaste. No, no, no leí. Larga, en A, atrás de A. Justo atrás de la carga, está ahí uno. Ya rullió, boludo, en casa de ladrillo, el respaldo. Ah, te crees. Ahí el este, el este, ese está. A tu derecho. Ahí está. Algo neutralizado. Ahí yo, tío. Sí, tengo uno atrás. Hay clay morena, tenga cuidado. Por atrás, boludo. Planta B, boludo. ¿Para B? ¿Para B? Sí, sí, sí. Ah, en larga de B, en la casita de medio, ahí estaba uno. Disparan de la B. Estaba ahí. Ahí ya todo. ¿Tú... Se viene para arriba? ¡Ah! Están esperando alguna más de ellos. Una más de ellos. Una más de ellos. Hardcore, search and destroy. Destróy el objetivo. Rugeau Cuidado que vienen por B Ojo, pasó Viene por B Pasó, pasó Rugeau, tío Está ahí en la rueda B Uy, perdón, Loc Otra vez, la puta madre Lo viste, Erika, te descarte Perdón Tengo que tocar al escape Y mirar si estás ahí Derecha, estaba derecha Lo vi, lo vi No, ¿cómo? Derecha, Erika Abajo del auto Derecha, derecha, derecha Te vas a salir por ahí Derecha, derecha Ay, me he matado Esperalo, esperalo, esperalo ahí adentro Supuestamente es una mina ¿Posiste Claymore de aquel lado? Si Ah, entonces esperalo No Vas a tener que ir a buscar Mira a tu derecho, arriba Eso No Yo pensé que era aliada, ¿sabes Clay? Si, yo también Guarda la casita en el medio Esa es la blanca No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien tiró una granada B directamente Al principio Para que no rushe Puso una Claymore En 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 Contraucción Ah, ahí me mató Ah, ahí me mató Y me por largo de la vuelta Ojo en la Claymore No No, 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 no No, estaba atrás Está en la escalera de A Está en los En los En los En las cagadas esas de madera Que están atrás de la escalera De construcción Aló Arriba En los pales Tenés cuidado Atrás, arriba Ahí atrás, lo viste No hay nada ahí Ahí lo viste Enfrente Tito a tu derecha Arriba A tu derecha está adentro Bueno, 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 queda uno Queda uno Está ahí En el medio En el medio Ahí lo viste, Tito Está ahí Sí, está ahí Vayan para ahí Te vas a ir para ahí C4 man Está en el edificio Anda tranqui Le vi ahí Anda para ahí Anda para ahí Anda para ahí Anda para ahí O para Jotito Ya está en la izquierda Ericka planta Está ahí C4 man Por ahí Ahí está Le vi Urile botito ahí A la vuelta No, no, no Te acuerdas que Tunean a los compañeros Hay fuego amigo Uri ahí botito Vamos a salir ¡No me hable! Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡No! Dale C4 Dale C4 C4 Una granada No tenés nada? No, no, llego Me he ido Ah, carly Bien No. Voy a ir a la siguiente WM Voy a poner Claymore en vez Que esta de largo Coquel, esta ahi coquel Donde vole? A izquierda ahi erica Ahi otro, ahi otro, la bomba esta de largo Al izquierda ahi erica, ahi uno Al fondo, al fondo Que onda esta mierda Dios mio No, mira donde esta alguien Ruggio medio Ruggio medio Que parte del medio? Arriba Bomba Lo viste, me parece a floma de la derecha A ver si te pongo a rusia Cuidado tito, a la plaza Que hace de la crema de mierda Maribana, maribana No, 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 no Esto es un arbolito Quedate ahí tito, quedate ahí Quedate ahí tito ¿Dónde esta? No, no, no ¿Dónde esta? Está en B Va para B Desde arriba lo ves ahí La bomba ha sido plantada Ah no Qué coro ya Qué asco me da canón El clave no ha funcionado ¿Qué hago? Defende los objetivos Ahora que se tiene No, mira ¿Dónde anda? En mi cuadrado, boludo, de la casa del fondo del plazo ¿Qué pasa? En la plaza En la plaza Plaza ¿Quién va para la plaza? Yo voy No, no vaya para la plaza, salte de uno Tienen que defender No sé Tienen que defender y nos están esperando en reformula Tienen que defender Defendemos, no más No nos adelantamos Y creo que estamos esperando 4-4-2 No No Loco y yo somos los dos Ustedes son los otros 8 Me parece que están eh Están en construcción ¿Quién queda? Ah, quedan varios No No Yo puse Sí, ya te... No la he muerto La bucheta acá arriba Sí Esa es marihuana Buena Buena Listo, listo, listo Queda uno nomás Pura en la barra Ahí está Qué equipo papá Jajaja Como le enseñé a Descon Ya venían por B Por B? Sí Todos venían No, está en el fondo de agua. Atrás de la casa. Qué asco, son recanteros. Ahí está, muerto. O muerto, no sé qué. Es una mina. Sí, es una mina. Qué asco. Uy, está acá. Barbería. Abajo, abajo. Oh, está construcción. Construcción. Construcción y Barbería. Verde, verde. Barbería. Barbería, Barbería. Bueno, ahí está. Bueno, 8. Qué equipo? Al fin maté a un 8. Jajajajaja. Jajajajaja. Uh, pero Karos está bien. Ah, a Karos me mata arriba ya. Ah, acá no, si me mata arriba ya. Barbería, yo estoy ahí en la ventanita. Paso, paso para la plaza, ojo, dejo. ¿Dónde mierda tu moto? Arriba, arriba, dejo, arriba, el ladrillo. Sí, sí, me pareció. Lo vi ahí. Buena. 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 Solo. Luciana, arriba. Guarda, gola. Cruce a una. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Estaban en el medio. Estaban acá. Ah, están acá, seguro. Ahí hay alguien en medio, casa de medio. Ahí dejo. Ahí dejo. Ahí arriba, en... Se está subiendo ahí. Ahí, flema. Ahí lo tenés. ¿Qué pasó, boludo? Guarda. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí, viene ahí. Guarda en la casa de... Faltaba uno. Las conches, madre. Para el Harry. Dale, tito. Viene ahí, tito. Viene ahí, tito. No, qué asco, boludo. Qué hace tirada ahí. Hoy te convertís en el vetito. Tranca, tranca, tranca. Largo. En... Esa idea tiene tirada en zona. Tranquilo, tranquilo. Recarga. Tirada ahí. Buena, buena. Esa sube. No, no, no. Está muerto. Ay, está muerto. Ay. Recarga, recarga. Te odio. Guardatito a tu derecha. Escuché algo. Qué hace, qué, tío. Son recones, boludo. Estaba ahí, ¿viste? Estaba tirado, boludo. Qué joder. Estaba respirando. Es que... Es que... Un choque de caí. Vienen... Llevan... Ah, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? Está acá, no. ¿Dónde? Adiós, 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 adiós. Qué mentira, cómo me ha matado, boludo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Estaba flasheado y no vi el tag. Arre. Bien, bien, bien. Medio. No. Acá está tres pisos, yo no. No, yo no. Ahí a la derecha. Salí, salí. En la choza, boludo. En la choza y medio. Uno viene hacia A. Por la derecha. Derecha, Flema. Puse una Claymore, pero... Viene por ahí, eh. Ahí está. Viene ahí. ¿Era ese? Ahí, ahí otro más. ¡Qué mentira! ¡Qué ganador! ¡Casi, casi! ¡Qué jugador es este Flema, boludo! ¡Ah! ¡Qué agarrota, boludo! ¡No, boludo! ¡No, me gasta nada, boludo! ¡Malísimo! ¡Alba, chichido! ¿Qué? ¿Ebró una? Sí, ya la puso la Crengo. Que a una, boludo. ¿Se agarró? ¡Está en casa de antena! Está en casa de antena. Ahí lo stunee. Ahí está. Buena, Deskahn. Mira el Deskahn. Que megan, tío. Que mecajuele. Se lo quería llevar él, güey. Jajaja. Uh, pastillita, papá. Uh, el Chine está en su respawn. ¿Qué hago acá? Nave. Por atrás. C4. En el costado de la barrería, de la peluquería. ¿Allá? En el piso echado. Queda poco, bolido, nomás. Ya lo rompí. Quiero desfixiarme a mí. Chao. No se maten. Chao. Chao. Nooooo! Jajaja. Perdón, Flemm. Qué rara. Ya te vamos a matar, ¿no? No, no seas venga, tío. Sí, sí. Sí, ya te voy a matar. Cuatro. Estoy de atentado, primero. Sí. 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 Calmando. Potó. Dij Ф que lo que estoy en B. W tanta. Elsa. Dijia. No. Se quedan tan cómodos No, como la banquee, papá Vamos, eh? El que queda está en la casa de responde Uuuuh, ya está bien Ya está cocinado, esto es un perrito Ah, ya lo había matado a Fleman Bueno, vea, vamos a dejar de fría Voy a tirar todas las rachas Tenemos la bomba Carapack está en el camino Carapack está en el camino Carapack está en el camino UAB online UAB online Guarda aquí Me mató Uno está arriba de marihuana Agarrate mis paquetes UAB online Tengo chopper ahí, no Tira, tira, tira Ya el payload No, no, guarda la última para la próxima rana No, no, tira No, que no las tires Ah, quedan dos Hay una en la del otro No hay una en la del otro No hay una Guarda no las tiras de nuevo Bueno, tirate el payload ahora Ahí está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirá vos, ah, aquí estoy. Dejen lo que salga, ahí. Tito, ponete arriba y mirá B. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, tú para el lado de B. Sí, sí, está en B. Mirá B desde ahí. Está plantando, me parece. Planta, planta, planta. A ver, seguíme. Estuvo plantando a Flayman también. Casi lo mataste. Me cagaron la muerte, boludo. Otra vez. Otra vez, boludo. Pobre, boludo. Erika. Tres veces, me has matado. Estaba. ¿Dónde? 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 Pobre, ¿dónde? ¿Dónde? Alta. Viene ahí, Aurif. Alta. Uh, mirá, ¿dónde está, boludo? ¿Dónde está? Una escalera ahí, del fondo del fondo. Alta. Está ahí, del fondo del diseño, ahí. Ajá, de allá voy a venir. La 1, ajá. Arriba, Alex, arriba. Ah, pero abriba en el fondo, boludo. El fondo del fondo de arriba en el fondo. hay un golpe de golpe y acá hay media no 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 si Guarda el route de acá de en medio, ¿no? ¿Me mataste? Sí, maté uno en A. ¿A los de A? Uno en A, y dos en terraza arriba, me maté. Uh, me salvó la vida, no sé quién fue, boludo. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al próximo round! Qué 18, boludo. Supuestamente no vale. O sea, no vale. Era dual. Sí, dual. Guarda el rush, ¿no? Laboratorio abajo. Está coque. No vale. No vale. Está ahí. Está ahí en laboratorio. Laboratorio abajo. No, laboratorio abajo. A ver. Intuido. Ericka la va a ver. Actualmente. Uh, luna. Arrénate. Ericka la va a hacer el verde. Algo me rompió arriba de un vidrio. A ver quién está. A ver quién está. Corrate a ver el verde. La que escucha ahorita es otro de los de ellos. Todo está arriba. Alguien pasa. A la derecha. Que se ponía ahí a la derecha. Girando para el lado de él. O hay una laboratoria arriba. Laboratoria arriba. Está ericka. No, no, no. Me está disparando. No, no, no. Me está disparando. Afuera. 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 ¿Dónde está? ¿Por qué? No, no, no. Ahí está. Ahí está. Vení, vamos a... Forza está de nada, bo... Ahí lo viste, Desjuán. Izquierra ahí el canto. No, está muerto. Derecha ahí. Ahí, ahí. Derecha ahí. Le está disparando. ¿A dónde? No, 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 no. Ah, boludo. Estaba contestando a otra cosa. Está ahí muriéndose, bol. Oh, que le va a mola. En el búnker es el que queda. No lo veo? El de la izquierda. A tu derecha. A la derecha. La esquinita que esa, viste donde puedes entrar a la red de rampa? Ah, yo lo mato. Ahí. No, no me cuento de caer. No, no me cuento de caer. No, no me cuento de caer. Tengo un garcito ese. No, no me cuento de caer a la pista. Buena cosa. Ah, la bokeada. La bokeada porque ganó dos. Ahí está. No me cuento de caer. Qué lindo. Qué lindo. De hecho, lo que le da. Lo que le da. Lo que le da. Lo que le da. No me cuento de caer. Opa, me quiere rushear acá, boludo, que ha entrebido. No, mirá, en terraza, boludo, hay uno arriba también. Rusheo por arriba de calpón de A. Ojo. Calpón de A arriba, loco, eh, puede estar. ¿Lo escuchaste? Sí, está arriba, boludo. Ojo, loco. ¿Quién tiró el lugo? Creo que lo mataron, ¿no? ¿Lo maté a Coco? Estaba arriba, ¿no? Estaba arriba, sí. Ah, entonces ahí murió a B. Hay uno arriba, en terraza, boludo. ¿Allá? Sí. Ahí, Defkan. ¡Pasa para ahí! ¡B. le cae todo! ¡Uh, lo viste, tocó! ¡Tiempo casi está! Pasa para... ...hasta de cagón más grande. ¿Está en todo, eh, boludo? Guarda con el camión. Está por explotar. ¡Está en todo! 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 ¡Acá en todo! ¡Está en todo! Si, de donde? Atrás tus en el raciocón. Si, para tirar en el tanque. Si, paso cuando saltaste. Lo hice, bolio. No, 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 no. Uff, no, 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 no. Están los containers, bolio. Ahí está. Buena, tío, buena. Queda force. Lo voy a acceder. No lo viste a nadie con el palpán arriba ¿Por qué te me cruzaste? Uy, casi le da en la cabeza Bueno ahí... Ha ido todo, ha ido todo ¿Dónde, loco? En medio, güey. ¡Fantaron, bro! ¡Estoy yo, estoy yo! ¡Oh, muy buena aeronave! Está abajo del laboratorio uno Erika, anda ¡Eresoné! No, mira, me mató de enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? Enfrente, en galpón Ah, sí, mira Y hay otro que usó ¡Ah! ¡Ah! We lost that round, but it's not over yet! Get ready for the next one! ¡Ah! Hardcore, search and destroy Defend the objective ¡No! ¡Qué horto, bro! ¡Dale! No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me cago lo A B, bolue! ¡Darston Stunger! ¡Ah! Están en rampa bol*** Rampa ahí arriba A tu izquierda...? Arriba ahí, a la izquierda, a la izquierda arriba encima del galpón de A ahi, ahi otro abajo, Gabriel, la izquierda abajo ahi para la puerta izquierda, la ua, la ua, la ua que grande Gabriel bol*** atrás en... galpón en galpón de... de A te digo, te digo buena, bien como carregas ahí? buena Gabriel que bien Gabriel bol*** jajajaja alguna Claymore tenía que ser jajajaja esperenle, esperenle están ahi están detrás Arriba, arriba, de lado. ¡Mate nada, boludo! ¿Qué quiere ser? ¡Yo! No, 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 no. Hay otro más ahí, defún, adentro. Ahí entra y una, erica... ¡Ah, ¿qué pasó?! Buena, defún. Y si me decís, hay uno más ahí en... Pero la idea era tirarla adentro Ah no entró? No Vamos, nos están en casa Me di un descanso Me di un descanso Me di un descanso Muy buena, Kakaroto No, arrullé esta rancha No, que mankeada, boludo, están los tanquesitos de... Tienen nat, eh Murió Ahí está, murió, murió Bueno, entonces había otro llenador Hay dos, hay dos ¿Dónde está? No me di que bale Vení para... Ah, está ahí abajo, abajo, abajo Se va para medio Te va a salir por ahí A tu izquierda, a tu izquierda No, no, no. Ahí lo mató el Eri. Uhhh, casi lo mató ese 4. Planta. No, no. Ah, él me mató. Hay una... ah no, ya se la comieron ¿De quién era esa caja? Ya la quería robar Hay uno en A, atrás de A Murió, murió Ah, abajo era volatorio Yo estoy acá Ah, subió, subió Ah, copes tiraron el suelo Listo, listo, listo Está en galpón de A arriba Galpón de A arriba Erika, arriba tuya Ah, no, allí, ahí No, 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 arriba de mi casa Ahí Tené cuidado porque estás asomada De forma de que te ven la... El arma El arma El arma Alty, sola No Qué miedo Dios, estás con vos Alto, bajo, alto Alto, guallo Yo Te quedan dos Deja de maquillarte Sí Perdón ¿Voy a plantar? No, no hay que plantar a los chicos No, no hay que plantar a los chicos Fue buena Muy buena muy buena Muy buena muy buena Gracias, gracias Para los manuales Si quieren los que les deseo Soy clase en los juegos Por dios Uy, bajame ese UAV por favor No tengo con que boludo Uy, lo toque pero no se murió No, me seguí eso de vuelta No, Milo, ahí lo viste Sí, lo vi Ahí lo viste, Gabriel, el fondo Izquierda, ahí está Casi, casi, casi Un poquitito Ya está Queda uno nomás Al fondo por el medio Para responder Tiene que plantar Clarlucio, el que iba primero, vea como ahora Tranca, tranca ¿Dónde está Gabriel? No, está en medio, está en medio Venga, al pombo Lo vas a ver ahí vos, besito Derecho Tito, viene ahí, Tito Vamos a correr Tito 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 ¡Oh! 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 Mira la posición del loco, güey. Mira la posición del loco. Bueno, bueno. Te carrié, ¿viste? Esperándote. ¡Es que salió último! ¡Eeey! ¡Eeey! Eso porque hizo mucho TK. Si no, capaz de salir a último. No. Sin embargo, igual. Terminaba último, Gabriel. ¡Eeey! 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 ¡Eee!